Saludar es importante, también hacer, por supuesto, enlaces interesantes para, pues, si usted requiere en estos momentos de algún servicio, un cambio de llantas, es importante poder hablar de este diálogo con Jessica Espino, la ex-coordinadora regional de Llantas Avante, siempre un gusto poderla saludar. Qué gusto saludarte, Jessica, bienvenida a Grupo Fórmula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la entrevista, Marco. Al contrario, gracias a ti por tomar la llamada, nos da gusto siempre recibirte, porque sabemos que cuando tenemos enlaces contigo, es porque hay promociones muy interesantes. A ver, platícanos. Claro, sí, y aparte les tengo una sorpresota. A ver, platícanos de las promociones y la sorpresota. Mira, ok, primero te voy a poner la promoción, ¿te parece? Mira, tenemos ahorita en todas las sucursales, tenemos el de RIN 13, que son para taxistas, de 699 pesos, la más barata. Sí. Ya la verdad está súper bien, ya instaladas, balanceadas, con nitrógeno. Ah, ya instaladas y con nitrógeno además. Todo, exactamente, todo, todo, todo. De RIN 14, 760 pesos. Muy bien. De RIN 15, 800 pesos. Y de RIN 16, 999 pesos. Así, todas las llantas que ustedes vayan a comprar a llantas Avante, dentro de todas las promociones, ya van instaladas con su válvula nueva y nitrógeno. Oye, pero ustedes manejan marcas de gran calidad siempre. ¿Cualquiera entra en esa promoción? Cualquiera. Cualquiera llega a la promoción. O sea, obviamente ahorita esas promociones que te comento, pues son de algunas marcas. Claro, claro. No son los precios de todas, pero sí, manejamos de todas las marcas. O sea, somos multimarcas. Podemos manejar desde Michelin, Continental, Weblight, Avante Bosterrain, que es una marca que la verdad nos piden muchísimo todas las personas de servicio público. La GUT, Yartirelli, Euskadi, bueno, infinidad. O sea, somos multimarcas y pueden encontrar la marca que ustedes tienen. Y si ahorita, Jessica, no tienen el recurso a la mano, pero a lo mejor pueden disponer de algún pago con crédito, ¿se podría? Claro que sí, tenemos a 12 meses sin intereses, hasta 12 meses sin intereses con todas las tarjetas. Bueno, no todas, la única que no aplica en meses sin intereses es American Express. Pero de ahí en fuera todas las tarjetas, entran a meses sin intereses, desde 6 a 12 meses. Bueno, pues aquí entiendo que lo importante, Jessica, es ir y visitarlos y platicar con ustedes y ver exactamente las opciones que tengan ustedes en cuanto a marcas de llantas para poder aprovechar cualquiera de esas promociones, ¿no? Claro que sí, mira, también tenemos ahorita, lo mejor de todo es que tenemos 3x4, seguimos con nuestra promoción que es todo el año, creo, es de 3x4 en NITO y en Kenda, en las marcas. Y Michelin y BF Woodridge tenemos 25% de los puertos, a meses sin intereses. Nada más que BF Woodridge y Michelin son hasta el 31 de agosto. De agosto. Es decir, ya unos cuantos días, acérquese. Ya, exactamente. Es importante poder platicar con los expertos y además, ya escuchó usted, no solamente es el tema de las llantas, también tienen más servicios. Claro que sí, también tenemos la venta de rines, de rines deportivos. Mira, tenemos un ejemplo de rin 14, desde 5.350, pero es el paciente de 4. Ah, muy bien, ya los 4, los 4 rines. Ya los 4 rines, exactamente. En todas las locales tenemos todos, todos los rines que puedan, este, ustedes. Claro, y se puede hablar también del montaje incluido. Claro, claro. ¿Sí? Sí, claro que sí, ya todo, todo viene. Bueno. Todo viene incluido. Acérquese con nuestros amigos de Llantas Avante, si piensan en Llantas, por supuesto, piensen en Llantas Avante. ¿Dónde están y cuáles son los horarios para poderlos visitar, Jessica? Claro que sí, en Cuauhtémoc, en Las Anclas, está de 9 a 7 de la noche. Sí. En 5 de mayo, en frente de la parada 5 de mayo, allá por la sabana. Sí. Está de 8 a 6 de la tarde. Sí. En Sabana, en frente de Ceramá, estamos de 8 a 6 de la tarde. En Postal, en frente de los laboratorios estatales, estamos de 8 a 6 de la tarde. Y en Farallón, cerca de la CEAS, en frente, estamos también de 8 a 6 de la tarde. Todas nuestras cursales abren también los sábados de 9 a 3 de la tarde. Muy bien, ¿no? Lo comento. Sí. La sorpresa, la sorpresa por esta entrevista y por el agradecimiento a toda tu audiencia. Vengan, acérquense con nosotros. Yo ahorita ya, por el fin de año, y sabemos perfectamente que tenemos los gastos escolares, los vamos a apoyar para que vengan y les pongan nitrógeno a todas sus gastos, a todos. Si quieren una revisión de llantas que estén bien o algo por el estilo, aquí gratis se lo voy a poner. Es decir, no debe servir adquirir algo. ¿Pueden llegar así? Exactamente. Ustedes nada más lleguen. Lo escuché en Radio Fórmula y con todo gusto, aquí les vamos a poner su nitrógeno, se los vamos a dar hasta el 31 de agosto y la revisión de sus llantas. Ya si ustedes quieren adquirir las llantas de una vez, adelante les vamos a dar las promociones, pero si no, nada más vengan y revisen sus llantas. Si anda por ahí, ya de una vez pase, ya no se asustan pase de una vez, ya digo, lo escuché en Radio Fórmula, el servicio de nitrógeno, etcétera, y vale la pena hasta el 31 de agosto. Nuevamente, ¿podrías compartir las direcciones, por favor? Claro que sí, en la avenida Cuauhtémoc, en frente de las anclas, en 5 de mayo, en la avenida Lázaro Cárdenas, en Sabana, en frente de Ceramá, en Postal, en Vicente Guerrero, en frente de los laboratorios estatales, y en Farallón, en la avenida Farallón, en frente de ESEAD. Muy bien, muy bien, Jessica, pues ahí está todo el éxito, gracias por compartir esto con nuestra audiencia, y por supuesto siempre estaremos muy pendientes con los micrófonos abiertos aquí en Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, Marco, que tengas una linda tarde. Igualmente para ti, gracias por este enlace, Jessica Espino, la ex coordinadora regional de llantas, avante, pues ahí está la...